Como parte de la reactivación turística del Caribe mexicano y del incremento paulatino de las conexiones aéreas para que cada vez más turistas lleguen a Cancún, la secretaria de turismo de Quintana Roo, Marisol Banegas, afirmó que cada vez se suman más empresas aéreas en la medida que se sigan aplicando los protocolos de sanidad. Cabe destacar que Cancún se encuentra en semáforo amarillo estatal, propiciando un aumento de la ocupación hotelera en el destino, lo que se refleja en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que ha visto aumentar paulatinamente la llegada de viajeros internacionales. Al participar en el corte inaugural de la ruta aérea Cancún-Cuba, la funcionaria estatal comentó lo siguiente. Es una oportunidad increíble, es el inicio de grandes operaciones con aeromar. Me da mucho gusto que en conjunto con el viaje cindero empiezan esta operación. Están ellos en manos de los mejores expertos en materia de transporte, de receptivos de viajes, de venta de viajes y obviamente de la mano de aeromar. Así que estamos muy satisfechos. Tendremos pueblos a Varadero, a La Habana, seguramente muchos otros destinos más. Y el mercado de La Habana siempre ha sido un mercado muy próspero, muy positivo para Quintana Roo. Les damos la por otra parte, la funcionaria estatal compareció entre diputados locales, quien resaltó que en el Estado es indispensable la promoción turística, por ello se cuenta con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el cual es miembro de seis consejos, organismos y asociaciones internacionales, como el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y la Organización Mundial de la Ciudad.